y good morning buenos días son las cinco de la mañana 5 y les voy a enseñar para que no digan que estoy echando mentiras y me don't say i'm lying ya saben nada un gamalero boy ya se levantó también mi niño miren les voy a enseñar esta mañana levantado pero el plan de ahorita en la mañana era nunca ando cansado me me fui a dormir tarde pero esa no es una excusa para no pegarle ya saben aún es libre y no excuses que se la vamos a pegar porque o va a estar va a estar voy a estar ocupado este día todo vuestra ocupado tengo cosas que hacer tengo que ir a recoger mi paquete para el maratón mañana en la mañana solo voy a tener que hacer eso tengo que ir a hacer mis taxes también y eso es ya en la tarde después del trabajo pero por eso me levanté hoy temprano para pegarle a los hombros y los tríceps y los bíceps los vamos a pegar en la tarde para que ya no porque los hombros ya estén terminados por hoy pero es el plan de día para que vean qué uno también sacrifica como se llama has to sacrifice ya ven que y vamos a empezar ahorita mismo ya saben día de hombro son que vamos a empezar con este ejercicio de press armón militar i y y ya está levantando uno y ya y y No se puede levantar Lozbo aswell Lozbo levantar Lozbo Tauro Es muy 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 bien No bigas Lozbo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y así es mi rutina de hombros déjenme saber si ustedes que piensan si que tienen otro otro ejercicio que pueda agregar a mi rutina que me pueda ayudar a crecer en mis shoulders let me know in the comments below comenten abajo déjenme saber qué otro ejercicio puedo agregar let me know what other exercise you guys think i should add i mean i do so i could see a better result in my shoulders but yeah that's today's morning shoulder routine and i haven't i usually wake up at five me levanto a las cinco ahora me levanté a las cuatro y media y da un poquito cansado pero ya cuando uno no aquí when you're in here you get pumped up you get energized and ahorita mis hombros oh me duelen nomás de agarrar el de el teléfono así they hurt just by holding the phone like this but no excuses guys no hay excusas siempre hay tiempo para hacer ejercicio yo les estoy diciendo el ejercicio es salud exercise is health so it's always and we gotta stay little and young tenemos que ver bien jóvenes y saludables pero así es i don't need to see you guys later yo como andan off work we're gonna finish the second workout of the day vamos a terminar el segundo ejercicio del día en la mañana me pare temprano para terminar hombros y ya salí del trabajo y lo que ahorita vamos a hacer dice mi tricep we're gonna do some bicep and tricep arms en lo que vamos a hacer ahorita le vamos a pegar a las manos porque voy a ir a recoger mi paquete para mi maratón que voy a hacer mañana i'm gonna pick up my packet because i'm gonna do half a marathon tomorrow morning so stay tuned for that we're gonna get up early at four again do some legs and then we're gonna finish off with the marathon voy a parar a las cuatro mañana y luego después vamos a ir a hacer el maratón a ver a ver cuánto a ver cuánto es la hora la otra vez el primero que hice lo hice en una hora y en cincuenta y siete minutos the first one i did was an hour and 57 minutes so i'm gonna see en cuánto how fast i could do this one and en cuánto puedo hacer esto so ojale mejoramos so hopefully we improve but today's plan here's biceps we're going to hit the biceps so let's go okay primer ejercicio que vamos a hacer vamos a empezar con triceps así me gusta vamos a terminar esos vamos a hacer cuatro series cuatro sets de dos look at these triceps alright the next exercise we're going to do a smith barbell over the head vamos a hacer las barras vamos a hacer sobre la cabeza paso trece ah 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 ¡Ah! 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 ¡Bum! ¡All the stretches! ¡Esta me gusta! ¡Se siente todo aquí! ¡Ah! El siguiente ejercicio que vamos a hacer, vamos a hacer extensiones sobre la cabeza acostado, overhead extensions laying down on the bench ¡Ay! ¡A Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Now we're gonna do biceps. Vamos a calentar los biceps. Vamos a empezar con sitting down, sentados. Come on! 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 si terminamos ya ven como no hay excusa me paré temprano hice hombro salí del trabajo hice bicep y tricep ya ven no hay excusas que no puedan hacer ejercicio there's no excuses i got up early i got up at 4 30 the shoulders before work got out of work finished arms and these biceps are pumped up stop being lazy and stop making excuses we don't accept excuses around here if i find if i could find the time you guys could find the time si yo puedo ir el tiempo ustedes también pueden ir el tiempo 20 30 una hora es todo lo que se necesita ahí los veo pa'l otro